No sé muy bien, te confundí con una flor No supiste decirme que no No sé muy bien, te confundí con una flor No supiste decirme que no La transformación de tu piel en poesía Se lleva días que abriga fría Na, 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 na Na, 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 na Estás rodeada de cosas que no saben caer A vos que te gusta bailar en el aire No quiero más los paraísos del ayer Yo te prometo la estadía de lo que no se puede ver Tanto te dejaste ver y no te dejaste ser ¿Para qué ser tan transparente? Vas surcando túneles entre tantas luces Bien sabes que tú no le gustas a esas luces Bien sabes que tú no le gustas a esas voces Más que transparente soy tangible Un ser sensible casi completamente cognoscible No es combustible esta mierda transmisible Infantible, esclamable, loborazo y otra estirpe Luces estáticas quedan atrás Nos escapamos con mi sombra Voy por la ciudad Tu careta no me asombra Ya no es novedad Pensamiento banal queda en evidencia No tengo esencia No estoy predeterminada En mi vitral se nota que estoy fracturada De las grietas, crece hiedras Y del bosque son la piel Desencontramos en el enigma de la piel Conocés las artimanías del amor Dominás artificios del temor Pero yo sé que tenés un huequito por ahí Lo alimentas en la noche para no dormir Entre sábanas que cuidan Historia de planetas que nunca se tocan Dale cuerda a este corazón Que no quiero quemarme en la máquina de sol ¡Gracias! Saludos por la ciudad Sé muy bien Te confundí Con una flor